La Bienal es un lugar de encuentro, de intercambio de ideas, de propuestas, de decir lo que queremos, lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, en qué técnica, con qué intención y por qué tenemos esa opinión de lo que estamos haciendo en el cartel. Y esto nos lleva a contactarnos por una red internacional de diseñadores y de jóvenes, muy interesante, donde intercambias ideas y al ratito estás, cuando llegues a Chicodováquia y tienes tres personas con las que puedes platicar. Yo les diría a los jóvenes que estos son los espacios que deben ocupar para crecer, porque se aprende de los viejos y nosotros aprendemos de los jóvenes. Son nuestros mejores alumnos, decía Vicente Rojo en una entrevista hace poco, cuando le dimos la medalla a José Guadalupe Posada por su aportación al diseño. Decía, de ellos aprendemos todo. Entonces este espacio es para que tú como estudiante te pongas a platicar en una cafetería con un macho que tiene 40 años y más que tú haciendo diseño. Y si uno no aprende de eso, pero es que estamos mal. Yo creo que ese es el espacio de la Bienal, el provocar estafetas, intercambios y continuidad en estas ideas. En primer lugar, dejen de estar quejando, ¿no? Porque eso de que no hay futuro y ya nos cargó pija, porque este país está horrible y no sé qué tal. Mejor díganos qué hacer con él, propongan cosas. Todavía habemos, gente, que estamos muy dispuestos a estar abriendo espacios. Digo, mi papel ahorita es dejar esta Bienal en manos de los jóvenes. Nosotros la abrimos, sí, pero si yo la sigo controlando, se va a hacer viejita. Se va a envejecer, esta Bienal ya no va a funcionar, tiene que ir cambiando con los cambios tecnológicos, generacionales, etc. Y lo que necesitamos son jóvenes que asuman la responsabilidad de continuar estos espacios, de modificarlos o de crear otros. Pero no de estar oponiéndose a todo, sino más bien haciendo su propuesta y haciendo un proyecto de vida que les interese y que les apasione. Hay que escuchar, hay que escuchar, hay que sentir, hay que ver, hay que oír, ¿no? Hay que tocar. Esos cinco sentidos son los que nos permiten crear. Y lo que necesitamos son creadores. Frente a esta destrucción y desgracias que hay, pues la manera de oponerse es creando. Alguien dijo que una imagen dice más que mil palabras. Yo pienso que es un poco al revés, como dijo este caricaturista Javás de Guadalajara, donde dice, una palabra te provoca mil imágenes. Los jóvenes tienen otros lenguajes, tienen otras maneras de expresión, otras tecnologías. Y esa es la renovación que necesitamos en este mundo. Los principios son los mismos, no hay que olvidarlos. Los principios no cambian, ¿no? Lo que cambia es la tecnología, cómo circulan los mensajes que queremos dar. A nosotros no nos importa la temática. Cuando llega un cartel, lo primero que hacemos es, oye, esto es diferente, esto no lo hemos visto, es caligráfico. ¿De dónde viene? ¿De Irán? ¿Cultura persa? ¿Qué tema será? Pues ahí viene una fichita que es el Festival de Música. Bueno, no lo he seleccionado por Festival de Música, sino cómo representó ese Festival de Música por su originalidad. Y vamos a encontrar que muchas temáticas son universales y otras no. otras son muy locales, son una obra de teatro que viene de Polonia y solo se vio ahí en ese pueblito. Y no sabemos si esa es bonita o no, o si es interesante. Pero el cartel es increíble. Entonces lo que valoramos es cómo se habla desde el cartel de todas las temáticas habidas y por haber. Entonces vamos a encontrar en cada cartel lo que está pasando en ese país en cultura o en cuestiones sociales, o si hay derechos humanos, o si hay reprisión, o si hay problemas ecológicos o de alcoholismo. Imagínate una pantallita de este tamaño. Digo, si tengo una Mac y soy jefe de una oficina, pues tal vez lo vea los carteles de este tamaño. Pero a esta distancia, el cartel es para verse, bueno, lo mejor es que estuviera en la calle cada cartel, pero esto ya estuvo en la calle, ya estuvo expuesto en algún lado. Pero venir a verlos así en vivo y a todo color, pues es. La comarca lagunera ha participado poco en la Bienal. Yo considero que ya hay muchas escuelas. Aquí en Torreón están cinco, cuatro, horas. Y de lo que se trata es de que ustedes, desde su propia cultura, nos manden su opinión sobre qué debemos hacer por la imagen hoy. Porque si me mandan un cartel que se parece a los franceses o a los japoneses, no van a ser seleccionados. Pero si me los mandan con su color, con su historia, con su arquitectura, con su manera de hablar, con su forma tipográfica, con sus nuevos lenguajes, que sean originarios de aquí, ya que hay música original, hay paisajes originales, hay colores que nos gustan y otros no. Pero hay que tomar en cuenta eso, que nosotros también tenemos nuestras propias formas expresivas y son tan válidas como las de otros países. La invitación es a toda la comarca lagunera, a todos los amantes de la imagen, de la creación, de la comunicación a través del cartel a que visiten esta exposición que va a estar en este Museo Arocena hasta mediados del mes de agosto, con más o menos dos meses y medio, donde van a encontrar carteles de todas las temáticas de más o menos 43 países y donde van a encontrar también todas estas diferentes técnicas, tanto tradicionales como digitales, que hoy están conviviendo en la producción del cartel. Ojalá puedan venir y disfruten de este oasis de cultura que es el Museo Arocena.